El corazón Encontraremos un amor Como una flecha al corazón Encontraremos un amor Que parecerá una afición Encontraremos un amor Como una flecha al corazón Encontraremos un amor Que parecerá una afición El corazón Buenas, buenas ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Están bien chicos Las caras más largas que las palas de Sergio Solimad era la única activadora ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué comentario dijiste? Soli, no siempre, Soli ¿Voy a repetir tu comentario? Estoy activado ¿Qué pasa con ustedes? Veo caras más largas que la espalda de Sergio Ah, ya se lo dije Dos días después Queremos saber cómo se sienten, chicas Cuéntanos ¿Cómo se sienten? Gastón, ¿cómo tienes la espalda? Gastón, ¿cómo se sientan? Gastón, dice que quiere ver tu espalda ¿Cómo tienes la espalda? Enséñale, enséñale, enséñale Párate y muéstranos tu espalda No esté sacando que ni sacando Tienes, te vengas Nalgas Saca, saca las nalgas Ven acá para soltar la espalda Ven, ven para soltarme la espalda Pero vas a ver cómo tienes la espalda Gastón, párate, párate Da una vueltita Esa es la vocación Gastón va como paparito Así Pero dijimos Gastón Ah, pero le queremos apoyar Dijimos Gastón Los caballeros le gustan sus nalgas Caballeros, no quieren ver las tuyas Tranquilo Pero Gastón, Gastón, Gastón Gastón, un momento, por favor O sea, mueve las caderas bien No, no Abre, enséñame ahí ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, por favor Necesito un poco de relajarme Necesito relajarme Relajar un poco ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal tus días en el hogar? Bien, ¿y tu corazón? ¿Cómo estás? Ahí vamos, ahí vamos Poco a poco Ahí tengo calor Sí Está libre como el viento Y nada, y exhala ¿Qué tal? ¿Estás feliz por él? ¿Qué está pasando la día? Lámpara 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 Liz, ¿y esa felicidad tuya en el día de hoy? No No, estoy normal ¿Hoy no vas a pelear conmigo? No Nunca voy a pelear contigo Yo estoy bien, gracias por preguntar ¡Gerardo! Yo estoy bien, no se preocupen Yo me encuentro muy bien Yo quiero decir algo, por favor Oye, ¿se combinaron? Sí Sí Hay otra paleta Ay, el Rosita Qué mollo Rosy Puchi Tira un mes ahí No Oye, fue la conexión más corta que he visto Qué hostilidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!